Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una abeja y verte aquí, y así empezar algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no está, tú sabes mi amor. Qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Mas él ya sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos da lágrimas. Mi vida querida, vida mía, el gato veía que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé. Y en el fondo de la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Tú sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Más él ya sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos de primavera. Más él ya sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Más él ya sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos de primavera. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Más él ya sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos de primavera. Verá el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, el gato que está en la oscuridad, nunca se olvida que fuiste mía, el gato que está triste y azul, nunca se olvida. Cuando era un chiquillo de alegría, jugando a la guerra de noche y de día, un gato me hacía compañía, y así en tus ojos algo bueno descubrí. Verá el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor que noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más sé que sabrás de mí sufrir, porque en mis ojos una lágrima, una lágrima hay. Verá el gato que está triste y azul, nunca se olvida, nunca se olvida, nunca se olvida, nunca se olvida, nunca se olvida. Verá el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor que noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, Nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre, siempre serás en mi mirar. Esta lágrima, claro de primavera, el gato que está triste y azul, sabe que en mi alma una lágrima hay. Con esta melodía, cerramos este volumen, 601, en su orden de aparición, donde mi voz es acompañada por la mejor orquesta de Sonora. Gracias, nos vemos. ¡Con permiso! Hacemos tanda, la mejor orquesta de Sonora y un servidor Lupe, Gatica. Pásese la bien, sin mirar con piel. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.